Saludar a cada uno de ustedes, gracias por su presencia, estimados amigos, medios de comunicación que nos acompañan en esta mañana, en este día. Queremos entonces dar inicio primeramente a este evento. A autoridades del Ministerio de Salud, tanto de Ecuador y Perú, que nos están acompañando en esta mañana, a los señores de la Cruz Roja, de Cuerpo Bomberos, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Muy buenos días. Quiero dar unas palabras de bienvenida en nombre de nuestro compañero gobernador Carlos Víctor Zambrano Landín, quien da las debidas disculpas en esta mañana por no poder venir, ya que tiene una videoconferencia en la ciudad de Machala con el ministro Serrano. Por tal motivo me toca intervenir y quiero darles esta bienvenida calurosa, afectiva, en esta ciudad tan cálida, de gente amable, de gente trabajadora, que abre las puertas tanto para nuestros hermanos peruanos como para todos los turistas que nos visitan en esta ciudad bella. Hoy se ha programado un evento direccionado por la Secretaría Técnica de Drogas de la CETED, a cargo del doctor Pablo Cando, quien acertadamente ha coordinado con la Jefatura Política, directamente desde la Gobernación, con el GAR, a través de los proyectos sociales del Ministerio de Inclusión Económica y Social y cada uno de los ministerios antes nombrados. Luchar contra este gran monstruo que a nivel mundial está tratando de tumbar a nuestra juventud. Hemos coordinado con la Jefatura Política, Comisaría Municipal, Comisaría Nacional y aquí hemos coordinado con las diferentes instituciones del Perú, Cruz Roja, también del Ecuador y también de parte del alcalde no ha sido posible estar presente en este día tan importante de este programa de la CETERIA, de hermanos de corazón, hermanos de sacrificio y hermanos de un trabajo arduo como es la prevención, la atención de casos de muchachos, de jóvenes, de adultos y adultos mayores que son atendidos dentro de los servicios, no solamente en el caso de salud, en el caso de educación, aquellos que están en uso y abuso de consumo de ciudades psicotrópicas. Hoy nos unimos nuevamente, ya nosotros venimos trabajando desde hace muchas décadas atrás en el tema de prevención y atención a consumidores de drogas. Gracias a la participación de todos los representantes entendiéndose que el fenómeno socioeconómico de las drogas tiene mucho que ver con el ciudadano común. Dejamos, hemos inaugurado este evento y a participar todos muy alegremente, a visitar donde están, a visitar y a recetar toda la información que las diferentes instituciones hemos puesto para el conocimiento de los niños, niños y adolescentes y la comunidad en general. Gracias. Gracias.